Hola futboleros, amigos que nos siguen de diversos lugares del mundo. Estamos con otro partido de la Liga Champions, Champions League. En este caso vamos con el equipo napoletano. El Napoli va a recibir al equipo del Feyenoord. Muy lindo partido también. El Napoli se sabe que está muy goleador, muy, como diríamos, a pleno en Liga y también en Champions. Bueno, en Champions no tanto porque perdió, pero bueno, pero está para clasificar, ¿no? Sobre todo en Liga anda muy bien. Bueno, viene a ganarle, acá decimos, 3-2 al partido. Va a ser por UEFA, Liga de Campeones, o Champions League, 26 de septiembre, 15-45, en el Estadio San Paolo, en Napoli. Y, bueno, el equipo napolitano viene a ganarle 3-2 al SPAL de visita. 4-1 le ganaba a la Lazio de visita. 6-0 le ganaba al Benevento. 2-1 le ganaba, perdía con el SAC Tardones. Y 3-0 le ganaba al Boloña de visita. En Liga está primero, sobre todo por diferencia de gol, con los mismos puntos que la Juventus. Pero, después de 6 partidos y una diferencia de más 17, una bestialidad. La diferencia de gol que tiene el equipo de 6 partidos, más 17, es una bestialidad. 18 puntos. El equipo Feyenoord de la Eredivisie viene de perder 2-0 frente al Breda, de local, por la Eredivisie. Por la Copa de allá, 2-0 le ganaba al Den Haag. 1-0, perdía en cancha del PSV Edoven, por Liga. Por la Copa, no, este es por Champions. 4-0, perdía de local frente al Manchester City. 4-2 le ganaba al Heracles. Bueno, acá esperen un segundo. A ver en estas porquerías que se abren acá. Al Heracles. Le ganaba 4-2 al Heracles de visita. En su Liga, está cuarto el Feyenoord. Primero está el Jerenben. Está cuarto, después de 6 partidos, con una diferencia de más 6 goles. Tiene 12 puntos, 14 tiene el puntero. Está a 2 del puntero, después de 6 fechas. Así que anda bastante bien el equipo del Feyenoord. Vamos a chequear los partidos entre sí. El último, no, no tienen partidos, no tienen antecedentes. Bueno, vamos a hablar de la zona. Primero el Manchester con 3 y diferencia de más 4. El Saktardones también está primero, pero segundo por diferencia. Un partido jugado, 3 puntos. Y Napoli y Feyenoord no tienen puntos hasta ahora. Como decíamos, no se olviden del ABF. Fíjense, cada vez hay más info. Miren toda la información que hay acá. Todo el análisis. Así que vayan ahí a descripción y hagan el aporte. El ABF, el aporte voluntario futbolero. No se olviden, no lo dejen de costado. Es clave. Aparte miren toda la info que hay acá. Tenés todo. Así que bueno. El Napoli va a ir con Reina en portería. Que no están dando bien. También le van a estar dando un poquito. Sobre todo en Champions. Goleadores. Goleadores. Milik anotó un gol para el equipo. Napolitano que está lesionado. No puede jugar. Y no tiene goles el equipo de Feyenoord. Tiene lesionado a Järgensen y a Wermer. Bueno. Se ve triunfo del equipo Napoli. Haciendo goles. Entre 3-1 a 4-1. Vamos a ir con un 3-1. Drell Mertens como el que más posibilidades tiene de marcar. 60% el triunfo del equipo de Napoli. Que de locales es tremendo. Igual contra un equipo que no es muy muy fuerte. Exacto a Andones para mí le costó ir de visita. Pero de local se va a hacer fuerte. Y lo va a ganar por varios goles. Así que 60% para el Napoli. 30% empate. 10% para el equipo Feyenoord de Rotterdam de Holanda. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.